Hola, yo soy Lucas Viveci y hoy voy a enseñar cómo hacer un modelado que voy a enseñar un pajarito. Pero yo quiero saber si usted sabe cuál es el nombre de él. Entonces me hable cuál es el nombre, cómo llame ese pajarito ahí en su país. Escriba acá abajo en los comentarios. Para empezar entonces vamos a colorear la pasta, el fondant, en color amarillo. Este amarillo es un amarillo con poquito, una pizca solamente, una pizca de naranja. Entonces o usted puede utilizar un amarillo yema o puede poner un poquito de naranja en el amarillo. Entonces después que yo coloreé la pasta vamos a empezar a hacer la cabeza del personaje. Para eso vamos a hacer una bola para sacar todas las grietas. Y después que yo saqué todas las grietas de la pasta, así vamos a hacer como si fuera un cilindro. Pero este cilindro vamos a dejar el gordito, bien gordito y más largo en una parte de arriba y más chiquito así en la parte de abajo. Después con el dedo vamos a hacer como si fueran los cachetes del pajarito, ¿sí? Entonces con el dedo vamos así a sacar los cachetes de un lado y después del otro. Acá vamos ahora en este paso a abrir a donde van a ser los ojos. Para abrir vamos a utilizar una aguja así que tiene una parte que es lisa, redondeada o puede ser un bolillo. Entonces vamos a abrir dos ovalos. Después vamos a rellenar estos ovalos con un trocito de pasta blanca. Después vamos a hacer una bolita azul y una bolita negra. Vamos a poner la bolita azul y la bolita negra y también... Y después para hacer el pico de él vamos a hacer una bolita y después vamos a hacer como si fuera un conito y vamos a pegar en los medios de los cachetes y también puede abrir un hueco acá en medio para que sea... para que parezca que él está con el pico abierto, ¿sí? Después de eso usted también puede hacer las cejas y las pestañas. Para eso yo voy a utilizar como si fuera una lapicera con colorante comestible, ¿sí? Y después vamos a dejar acá separada la cabeza y vamos a hacer el modelaje del cuerpo. Para hacer el cuerpo vamos a hacer como si fuera un cilindro, pero vamos a dejar la parte de este cilindro a la parte de abajo más gordita. Vamos a poner arriba de un telgopor y después vamos a poner para apoyar la cabeza un palito de broche. Después vamos a pasar un poquito del agua en el palito de broche y vamos a pegar un trocito de pasta para hacer el cuello, ¿sí? Vamos a disfrazar acá la unión. Para hacer las piernas vamos a hacer dos cilindros naranja y después voy a hacer una bolita. Después que yo hice esta bolita voy a hacer un hueco en la bolita y voy a pegar acá para hacer la parte de la pierna con esta bolita amarilla, ¿sí? Para hacer los pies vamos a hacer dos conos, ¿sí? Dos conos así y vamos a aplastar un poquito el cono y después con una estequita que es un cuchillito vamos a marcar acá el medio de los pies. Vamos a hacer así del lado derecho y del lado izquierdo. Y después para hacer las alas del pajarito vamos a hacer dos conos, vamos a aplastar, vamos a marcar con la esteca, doblar y pegar en el cuerpo. Para hacer la terminación vamos a poner la cabeza arriba del cuerpo y así está listo. Un tip que yo doy para vos es que deje el cuerpo y la cabeza secar separados para después hacer la unión porque cuando yo voy a poner una cabeza de un personaje muy grande arriba del cuerpo y el cuerpo no está seco, ¿qué pasa? Que la cabeza se aplasta el cuerpo y se agrieta todo, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Para la decoración del pastel, que es muy sencilla, cubrí el pastel con el colorante verde hoja, coloreado con la pasta coloreada con colorante verde hoja. Después yo utilicé un colorante verde mojugo. Yo hice dos tonos de verde, ¿sí? Entonces sería la pasta. Yo voy a utilizar acá un tenedor para dar una textura en esta pasta. Y después yo corté con cortante de arbustos, ¿sí? Los dos colores. Vamos a pasar un poco del agua, pegar toda la vuelta del pastel. Después yo voy a unir, voy a francir y unir algunos. Voy a pegar en la parte de arriba y vamos a poner nuestro personaje acá arriba. Así y así tenemos nuestro pastel infantil. ¿Y usted gustó de este pastel infantil? ¿Te gusta hacer modelados? ¿Cuál modelado te quieres aprender acá en mi canal? Me dé una sugerencia, me diga acá en los comentarios. Y si usted no es inscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo. Clic en la campanita para recibir una notificación. Toda semana tenemos un video nuevo para usted que es apasionado por la repostería y decoración de pasteles como yo.